Señoras y señores, nos acercamos al final. Y yo les tengo que agradecer a tanta gente hoy. En primer lugar, a mis amigos y colegas de la Orquesta Filarmónica. A todos ustedes por haber venido hoy aquí y haber hecho una atmósfera tan especial y tan única que para mí va a quedar inolvidable. Y todos los músicos a los cuales tenemos que agradecerles hoy, muchos de ellos naturalmente no están con nosotros. Gente del pasado, como Carlos Gardel, como Piazzolla. Tenemos la gran suerte de tener con nosotros hoy a Horacio Salgan. Y también quiero pedir que venga al escenario la persona que es responsable por todo lo que se hizo hoy. Todos los arreglos sinfónicos, sea de Gardel, sea de Piazzolla, como sea de Horacio Salgan, fueron hechos por José Carly. ¡Vamos! Yo lo conocí a él. Yo lo conocía a él en el año 49, cuando él tocaba en el Colón y yo tenía ganas de tocar en el Colón. Y el pobre no se repuso hasta hoy, pero hizo unos arreglos realmente fantásticos. Muchas gracias, Pepe. ¡Gracias! 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 Gracias.